El Servicio Sanitario de Filipinas realizó una visita de inspección al sistema de producción cárnico argentino para comenzar a recibir carne bovina enfriada, congelada y menudencias de ese origen. En el encuentro final, realizado en la sede central del Senasa, la delegación filipina afirmó que Argentina cumple satisfactoriamente con los requisitos sanitarios y que recomendará a las autoridades de su país que aprueben las plantas de faena inspeccionadas para que exporten su producción hacia ese destino. Es algo, la verdad, que es muy importante para nuestro país y es también un poco un logro del servicio sanitario porque esto habla de que el servicio ha seguido progresando y que podemos empezar a exportar menudencias por ahí a otros destinos nuevos, como es este el caso. Acompañada por profesionales del Senasa, la delegación de Filipinas inspeccionó el sistema de elaboración y procesamiento de carne bovina en frigoríficos de las provincias de Santa Fe, entre Ríos y Buenos Aires. Además, recorrió las instalaciones del Laboratorio Nacional de Referencia del Senasa, otro perteneciente a la red de laboratorios privados del organismo y el puerto de Buenos Aires para verificar el funcionamiento de los sistemas de control. También recorrieron campos de cría ubicados en las localidades bonaerenses de Salto y Chivilcoy y fueron recibidos por las autoridades del Centro Regional Buenos Aires Norte del Senasa. Dado que posteriormente ya se le está requiriendo a las autoridades de Filipinas, ya sea la incorporación de nuevos establecimientos por el sistema de pre-listing en base a los resultados de esta visita que fue muy buena, muy favorable, o una nueva visita a nuevos establecimientos. Y bueno, lo que nos han dicho los propios auditores del servicio filipino que tienen nuevas autoridades que están asumiendo el 30 de junio y que ellos saben que ven a Argentina como un país muy importante para iniciar acciones comerciales. De esta forma, la Argentina avanza incorporando nuevos mercados para sus productos agroalimentarios.